¡Se va a formar la ponchera! ¡Se acuerdan! ¡Se la ve y se le hace! ¡Esbojane prende el fobo! ¡Échale mas carlón! ¡Esbojane prende el fobo! ¡Comenzos las chocas con! ¡Esbojane prende el fobo! ¡Échale mas carlón! ¡Esbojane prende el fobo! ¡Es callejón! ¡Ojo de chela, la arena y mieda! ¡Apaña de estela! ¡Y Maricela, también Carmela! ¡La que vive a la escuela! ¡Si a ti te gusta el vacilón! ¡Si a ti te gusta el vacilón! Prende, 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 si a ti te gusta el vacilo, prende, prende, si a ti te gusta el vacilo. Roger, sí, me vacila, sí, sí, quiere gozar, sí, sí, quiere joder, sí, sí, vamos a ver. Roger, sí, 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 sí se dereba abajo en Ch urged el flow, se da la boca monta de grow que los mayones ya llegaron, los dueños de este mambo mas incluso Mr Wilson venimo arrebatado de consigo el p 쓸ón, por pasar mami porque mor se dereba abajo en Ch食odel flow, se da la boca Doc en un malete ya llegaron, los deines ya llegaron los dueños de este mambo, Dr T Mان manotics baby, Johnson venimo arrebatao salto 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 salta esta tejita salto 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 Parents Salta 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 adulta ¿Quieres vacilar? Sí, sí ¿Quieres gozar? Sí, sí ¿Quieres joder? Sí, sí ¡Vamos al bebés! A lo latino, 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 a lo latino ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Pregón y finfis! ¡Pregón y finfis! Brown City Esto es una puntera Pelo Roger D Rico Suda, suda Sale o se tenga que salir Agita Agita Oye, este es Mr. Wilson MR.W Oye, vaya ahí Roger D Ya tú sabes Brown City Mr. Wilson Guayaquil y Esperanza Oye, aló pa' la gente Allá en la tierrita Pa' la gente de mi raza Y la que no también Gózalo Directamente desde el show Brown City